Ahora vamos a llegar tarde, pero ya estamos en la movida de los sábados. ¿Cómo estás, Raúl? Ella te la concede, Janet Barbosa. He llegado un poquito tarde, pero bueno, eso no importa porque ya estamos aquí. Ella es la auténtica. Con humor, con alegría, con belleza, con todo. Para que la pasen bien este sábado 13 de febrero de 1999. ¡99, 99, 99! ¡99, 99, 99! Lígme, por favor, pásenme la plantilla. Amigos de la movida de los sábados, les quiero pedir mil disculpas por este pequeño mal rato, por esto tan desagradable que están viendo, pero bueno. Por favor, ¿me vas a dejar trabajar? Esta movida está con veintitantos puntos de rating y no puede bajar. Muy bien, chicos, de verdad, ¿cómo están? Pero esta movida también está con treinta de rating. Con treinta, no creo más, ¿ah? ¿Cómo estás? ¡Hola, Janet! Bien, vienes a participar a las caderas. ¿Qué tal las caderas? A ver, una movidita. Dios mío, un paneo, a ver. No, un til, creo. ¡Un contrapiqueo por todo el cuerpo, chaval! ¡¿Cómo tienes las judiciales?! ¡Las dos igualitas tienen RQ! Igualitas, definitivamente. Oye, Janet, yo soy sabrosa y tú eres barmosa. Así es, así es, Janet Sabrosa. Estoy feliz, contentísima que me hayas invitado al programa. No, ¿por qué me dijiste que era una porquería? Y bueno, ahora sí seguimos con el programa. ¡Vamos a controlar mi moto para pagarla! Bueno, vamos a empezar ahora con el grupo Pasión de Chile. Uno peruano, los demás en Chile. Ya ves, es cierto. Esa chica abrió a participar en las caderas más movidas. Luego sigues hablando, ¿ok? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Christopher. Christopher, ¿de dónde vienes? De Chile. ¿De qué parte? ¡Yo comienzo porque después no me dejas hablar! ¡Tené! ¡Tené! ¡Mangas! ¿Ah? ¡Mangas! Es tu nombre de pelo en techo. Sí, lo que pasa es que a todas las admiradoras le van arrancando. ¡Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere! ¡No me quiere, no me quiere! ¡No me quiero sin nada! ¿De qué parte de Chile vienes? De Arica. De Arica. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la sintonía de la movida de los sábados por allá? Sí, bonita. Me gusta. ¿Y risas y salsa? Sí, también. ¿También? ¡Más te vale! Muy bien. ¿Por qué te manas el cabello? ¿Pareces hermano de Yané, marmosa? Y de Rosita Cabrera también, ¿eh? Vamos a invitar al otro muchacho a ver por acá. ¡El Dichordín! ¿Cómo te llamas? Anderson. ¿De dónde vienes, Anderson? De Arica. De Arica también. ¿Cómo está la sintonía del programa por allá? Excelente. ¿Cuál es su color favorito? El rojo. ¿Tu tipo de chica? Exuberante. Uy, uy, ¿qué más? ¡Y que se me llama el amin! Descríbenos cómo, descríbenos cómo, descríbenos cómo está vestida Yané, cabrosa. ¿Cuánto calculas de medidas? 50, 10, 120. 50, 10, 120, ¿cómo es eso que puede empezar? ¡Tiene buen mojo, Alex Otiniano! Muy bien, gracias. A ver, el otro que venga, por favor, rapito. Falta uno y no hay más. Muy bien, ahora con las lindas chicas, con este grupo pasión de Chiril. ¡Cállate, por favor! ¡Yané! ¡Me vienes pegando todos los japoneses! ¡Yané! Yo te quiero felicitar por acá, estar en el programa de mayor sintonía de todo el Perú. Y quiero darte las gracias por haber venido con nosotros y estar compartiendo. ¡Martín, ¿dónde están mis invitados de la próxima semana? ¡Todos se han ido al baño! ¡Yané! ¡Ahora es que vamos a presentar para lo que van a cantar los chicos! Muy bien, vamos entonces todos a disfrutar aquí en Risas y Salsa en la Molina de los Sábados y en este grupo que es Pasión de Chile.